Hola, hola a todos. Ahora te voy a enseñar cómo trasplantar una planta de una forma muy correcta. Estás en Clodis Garden. Aquí vas a aprender todo sobre cómo hacerlo de una forma muy sencilla. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Clodis Garden. En este día les voy a enseñar cómo trasplantar una planta de una forma correcta. En este caso lo vamos a hacer con una maceta de barro. Lo que se deben de fijar ustedes es que cuando se las venden viene con la etiqueta de donde la compran, el código de barra. Pero se fijan que en el drenaje está tapado. Si ustedes no le quitan esta etiqueta, la planta se va a podrir. Entonces tiene que quedar así. Fíjense. El drenaje tiene que quedar libre. Para trasplantar la planta, lo que debemos hacer es de esta forma. Agarren la planta suavemente para que no se les vaya a quebrar. En este caso estamos trasplantando una petunia. Muy suavemente le sacan la maceta a la que viene, le aflojan un poquito las raíces. Y muy suavecita la ponen porque si no se les puede dañar. La enderezamos y le vamos poniendo tierra de la que nosotros hemos hecho. Este sustrato que ustedes ven aquí, este sustrato nosotros lo hemos hecho. Aquí les voy a dejar la referencia en la parte de arriba sobre cómo hacerlo. Le ponemos tierra a los lados para que le demos un mejor balance a la plantita y quede recta. Traten de presionarla un poquito, no tan fuerte porque la pueden quebrar. La petunia es muy delicada, sus ramitas son frágiles y se las pueden quebrar si ustedes le hacen muy fuerte. Y se fijan qué fácil es trasplantar una plantita. Presiónenla suavemente para que quede estable en la maceta y pónganle tierra para que esta quede rectecita. En la parte de arriba les voy a dejar la referencia de cómo hacer el sustrato orgánico. Todo ese que ustedes ven aquí es sustrato que nosotros hacemos. Es un sustrato natural a base de cáscaras, plantas, estiércol de vaca. Entonces aquí ya nos quedó nuestra plantita trasplantada. Una recomendación, cuando ustedes trasplanten una planta, aunque les digan que es directamente del sol, nunca la pongan al sol. Porque estas plantas las tienen en lugares donde no les da el sol. Entonces para que estas vayan agarrando el clima, primero pónganlas en semisombra y de esa forma la plantita no se les va a secar. Porque muchas personas dicen, oh que compré esta planta, estaba muy bonita y luego se me secó, se puso fea. Sí, pero es porque la fueron a poner directamente el sol. Así que espero que les guste este video y que les sirva y lo pongan ustedes en práctica. Si les gustó, denle like al video y les recuerdo que se suscriban si aún no lo han hecho. Y le den a la campanita para nuevas notificaciones. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.